La acción es lamentable, yo creo que aquí lo importante y lo que nosotros siempre hemos defendido son a las instituciones, creo que es importante que en este caso el Partido de Acción Nacional sea el que a los panistas nos den una explicación de los hechos, que llame a comparecer a los involucrados, que escuche todas y cada una de las versiones y en el PAN tenemos instancias que precisamente están encargadas de revisar y siempre estar evaluando el comportamiento y la manera como pública o en privado, muchas veces los panistas debemos de comportarnos. Entonces en ese sentido estaremos muy atentos de la postura que asuma nuestro partido, de la postura que asuma la institución en este caso que estará encargada y responsabilizada de investigar y determinar cuáles serían las sanciones correspondientes en caso de que así fuera determinado y pues definitivamente en ese caso todos los panistas estaremos muy atentos. Ahora bien, si existiera por algún motivo, algún otro tipo de situación fuera del partido que haya que ser investigada, pues también que se investigue en un momento dado y que se tomen las acciones correspondientes en caso de que existiera cualquier persona involucrada. Las instituciones están por encima de cualquier partido político y de cualquier persona, deben de ser parejas y aplicables para todos los ciudadanos por igual y pues en ese sentido estaremos muy atentos a qué es lo que sucede. ¿Y entre las sanciones podría ser la destitución de Villarreal como coordinador de la bancada para los temas? Bueno, no descartaría absolutamente nada. Creo que ahí habrá que estar muy atentos de qué resolutivo sea el que exprese la instancia correspondiente en el partido y por supuesto también nuestro presidente nacional y estaremos muy pendientes a ver qué es lo que determina en ese sentido. Habrá que escuchar primero las versiones de los involucrados y con base en eso, pues que ellos mismos tomen una determinación al respecto. ¿Es cierto, senador, es que no se permitiría la impunidad en una circunstancia? Porque aquí ya se habla de narcotráfico, incluso de homicidios, de dictados locales, en fin, esto ya empieza a tomar otro giro más allá de una mera fiesta de una bancada. Bueno, yo lo que siempre he argumentado es que todos los ciudadanos por igual, independientemente de quién se trate, debemos de ser tratados exactamente de la misma manera por la ley, tanto para ser castigados en caso de que hayamos cometido algún acto ilícito, como para no ser castigados en caso de que no tengamos absolutamente nada que ver. Entonces, aquí no se trata ni de buscar culpables, ni de inventar culpas, yo creo que se trata de irnos a los hechos. Yo creo que cualquier aseveración fuera de lo que pudiera haber resultado, pues también sería una difamación en contra de cualquier persona. Entonces, yo sería muy cuidadoso en que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes, de que el partido y las instancias involucradas en ese sentido tomen los resolutivos correspondientes y con base en ello, pues definitivamente pues podamos ahora sí tomar nuestro propio punto de vista a cada una de las personas que pudiéramos opinar al respecto. ¿Cuáles son las instancias internas? ¿Para no, senador? Bueno, es un hecho definitivamente lamentable, que bajo ninguna circunstancia debe de presentarse y pues en ese sentido estaremos pendientes de qué tipo de sanciones la que pudiera en un momento dado nuestro partido tomar al respecto. ¿Podría llevar a la destitución de Luis Alberto Villanueva como el coordinador de su bancada en la sala? Insisto, no descartaría absolutamente nada. Yo creo que aquí más bien esto dependería del resolutivo que toma el Partido de Acción Nacional una vez que haya escuchado a cada una de las partes involucradas. Creo que todos tenemos derecho no solamente a ser juzgados, sino también tenemos todo el derecho a ser escuchados. ¿Cuáles son las instancias internas, senador? ¿Recuerdan? Bueno, está la comisión de orden dentro del Partido de Acción Nacional, el mismo Comité Ejecutivo Nacional tiene las facultades para tomar cárcel en ese sentido. Y pues entonces ellos son los que en este caso deben de estar reunidos en este momento, tomando y analizando el caso en lo particular para cada uno de los involucrados, que pues yo no sé qué papel le ha jugado cada una de las personas que aparece en ese video. Y aquí retomo la palabra que acaba de decir, presumiblemente. Por ello habrá que llevar a cabo las investigaciones correspondientes para que precisamente el trato que se le da a cada una de las personas no solamente sea el justo, sino sea el adecuado. Gracias, señores. Muy amable. Gracias a ustedes. Nos vemos. Cuídense.